Gracias por suscribirte. El rey Guillermo Alejandro acorta sus vacaciones y regresa de urgencia a La Haya. Actualmente de vacaciones en Grecia con su familia, el rey Guillermo Alejandro de Holanda tuvo que regresar urgentemente a su reino para aceptar la dimisión de su primer ministro, Mark Rutte. El momento no era el adecuado para el soberano de los Países Bajos. El viernes 7 de julio de 2023, el primer ministro holandés anunció que presentaría su dimisión y la de su gobierno de coalición, a raíz de desacuerdos internos sobre la política de asilo. Sin embargo, el rey Guillermo Alejandro no se encontraba en su reino, sino de vacaciones familiares en Grecia, según informó la televisión holandesa RTL Nieuws. Por ello, el monarca tuvo que regresar urgentemente a La Haya, regresó al palacio Wistenbosch, donde vive y trabaja, el sábado 8 de julio. Por la tarde, el rey Guillermo Alejandro recibió explicaciones y la dimisión de Mark Rutte y su gobierno. No obstante, el primer ministro, sus ministros y secretarios de Estado han decidido actuar como primer ministro interino hasta las próximas elecciones parlamentarias. El 30 de junio, el rey Guillermo Alejandro y la reina máxima celebraron su tradicional sesión de fotos para la prensa holandesa con sus tres hijas, las princesas Katarina Amalia, Alexia y Ariane, anunciando el comienzo de sus vacaciones de verano. Al día siguiente tenían una cita más la ceremonia en Ámsterdam conmemorativa del 150 aniversario de la emancipación de los esclavos en las antiguas colonias holandesas, durante la cual el soberano pidió oficialmente perdón por la implicación de su país y su dinastía en la esclavitud y presumiblemente volaron directamente de regreso al Peloponeso, donde tienen su residencia de vacaciones griega. Aquí es donde la pareja real holandesa y sus princesas suelen pasar el verano.